Primero de todo, gracias a todos los que han venido, hemos tenido una semana de inicio bastante complicada, hemos corregido la cancha durante la semana, hoy nos tocó una lluvia temprana, las volvimos a acomodar y terminamos dentro de todo en condiciones óptimas del torneo. Los chicos, gracias a Dios, vinieron más de 90 jugadores, creo que ustedes la pasaron bien, hemos tratado de dar lo mejor humildemente de lo que tenemos, justamente en esta semana donde estamos inaugurando toda esta nueva sede, así que más que decirle gracias a todos por estar y bueno, de haber disfrutado toda una semana de tiempo. Los dejo con Lucho para que haga la presentación y el cierre del torneo. Muchas gracias por venir, como siempre, ya es el sexto año que estamos acá trabajando para el TENI de San Carlos y de la región y por tercer año consecutivo acá en el Club Central, realmente año tras año se viene mejorando en muchísimos aspectos, sobre todo en la cantidad de jugadores y el nivel de jugadores de este año es indiscutible, pero principalmente yo quería agradecer, más allá de a Víctor, a Julio, a Dazo, quería agradecer a dos personas que hicieron posible que se jugara en los dos clubes después de las inclemencias climáticas, a Gastón, a Cristi y a Cristi. Si no hubieran estado eso, seguiríamos en tercera ronda y tendríamos que ver la final del miércoles. Así que bueno, obviamente les agradezco a todos por estar, varios los vi desde el martes, desde que llegaron los primeros jugadores hasta hoy, que nos acompañaron. Y bueno, agradecido a todos los sponsors, a la municipalidad, a la Elixir, a todos los sponsors que aportaron su granito de arena para que sea posible y ya apostando a nuevas cosas y a nuevos desafíos para los años que siguen. Vamos a premiar ya a los dos finalistas, una final realmente de lujo para nosotros, de haberlos tenido aquí en torneo, en nuestras canchas. En primer lugar, al subcampeón Pablo Caballero. ¡Pablo! ¡Pablo! Y el campeón del torneo de la ciudad profesional, Municipalidad de San Carlos Centro, Copa de Elixir, que se va a llevar esta hermosa copa, lo mismo que Pablo, producto de la prestadería San Carlos, que siempre está con nosotros, del minuto cero, y que realmente yo creo que es muy grato para los jugadores recibir este tipo de trofeos, que no es común recibirlos. La Copa de Elixir, de Cristalidad de San Carlos, es para el campeón, Gabriel Hidalgo. Los jugadores también se van a llevar un presente de Elixir, Adrián Bodiño. El tenente de Elixir se lo va a entregar. Espero que se ha encontrado sobre el tiempo de rato. Bueno, le vamos a hacer simbólicamente un cheque gigante que vale lo que dice, en realidad, no vale lo que dice. Muy bien, el premio en efectivo. ¿Has metido el de Víctor, Víctor? Lo tengo en el orden. Ahí vamos. Queremos agradecer también a... Abole, aterroler, con su producto... ¿Saltamos bien? ¿Saltamos bien? ¿Saltamos? ¿Saltamos bien? Por el champán, Víctor. Con los dos pibes para cargar en la partida. ¡Sí! ¡Me vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!